Hola que tal, bienvenidos, el día de hoy les traigo un video con un diseño pues para estas fiestas patrias que ya están muy cerca donde estamos celebrando aquí en nuestro querido México un año más de la independencia un diseño que es muy sencillo pero que la verdad a mi me gustó mucho porque pues es muy fácil de recrear siento yo, aparte ya ven que a las que nos gusta ponernos uñas así alusivas a alguna fecha pues también nos gusta mucho cambiar los diseños y bueno pues es muy fácil también para removerlo y darle otro toque lo que hice fue aplicar una base en color blanco en todas las uñas como pudieron darse cuenta estoy utilizando unos tips de estos que tienen el escalón o la sonrisa bastante pronunciada no... casi casi que llega hasta la cutícula estos tips son ideales para las personas que no les gusta mucho o traer por mucho tiempo las uñas y pues para que sea más fácil también retirarlas y bueno pues el diseño que yo les propongo es únicamente sobre esta base blanca aplicar unas líneas con un gel painting en el borde cerca de la cutícula en color verde y en color rojo obviamente dejando en la parte de en medio una franja blanca esto para simular pues nuestra bandera hay que tratar de hacerlo lo más simétrico posible para que pues se vea bonito también nos ayuda a corregir los errores como por ejemplo ustedes pudieron notar aquí que cuando limé, limé un poco de más me pasé a llevar lo que es el color blanco y para no tener que volverle a poner el acrílico y tener que volver a limar bueno pues decidí cubrir este error con el gel esto únicamente porque yo hago un diseño de exhibición obviamente cuando nosotros estamos trabajando con una clienta pues no podemos permitirnos esta clase de errores y bueno yo se los comento porque pues nos puede pasar para les digo para cuando hacemos diseños para nosotras mismas y que no tenemos el tiempo para corregir bueno esta es una buena manera de hacerlo de camuflajear y bueno pues en el dedo anular lo que voy a estar haciendo es aplicando foil de los tres colores el blanco obviamente pues casi no se percibe en la cámara es un blanco como irisente lo único que hace es darle como un reflejo y darle más luminosidad a lo que es la base estoy aplicando el primer de Organic que este es el que yo utilizo normalmente para pegar el bond obviamente ustedes pueden notar aquí también les dejo esa parte que si nosotros lo dejamos que seque de más no va a pegar el foil o si no lo dejamos secar tampoco va a pegar se va a humedecer y pues obviamente nos queda adherido entonces son detalles chicas muy pequeños pero que nos pueden ayudar a salvar un sed o a echarlo a perder así que bueno yo les comparto esto me gusta mucho este como se fija con el protein bond ya me acordé el nombre porque funciona perfectamente como adherente y bueno pues lo vamos a sellar con un gel primero lo quise poner mate ustedes aquí estarán viendo en todas las uñas aplique el gel el top mate de MC y la verdad es que me gustó mucho como se veía pero también perdió muchísimo el brillo el foil y de últimas decidí mejor ponerle un finish nada más en lo que fue el dedo anular y para terminar de decorar pues le puse un cristalito de color negro en el centro esto es como para hacer alusión a lo que sería el escudo para que no se viera así solito porque si no pues sería representativo de la bandera de Italia y nosotros lo que queremos es representar a nuestro México y bueno pues es un video muy cortito espero que este diseño les guste que les sirva si lo llegan a recrear me daría muchísimo gusto que me lo compartieran les digo esto pues es solamente una idea rapidita y por aquí les voy a estar dejando dos fotos para que lo puedan apreciar mejor muchísimas gracias a todos, todas ustedes por regalarme sus comentarios por siempre estar conmigo viendo mis videos muchas gracias por todo el apoyo que recibí en estos días pasados que hicimos lo de la promoción de regalar los lápices quiero que por favor estén muy atentas de aquí en adelante hemos decidido ya no hacer sorteos sino vamos a estar manejando esta dinámica de hacer regalos a las y a los suscriptores fieles a los que siempre están aquí apoyándome yo les recomiendo que siempre dejen sus comentarios porque es a las personas a las que vamos a estar constantemente incentivando de alguna manera y pues esto va a ser desde aquí y hasta diciembre si Dios no lo permite les deseo todo lo mejor como siempre muchísimas gracias otra vez por estar conmigo muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir mi trabajo y bueno pues les deseo bendiciones, éxito y ahora sí pues me despido nos vemos la próxima vez bye